Los matanceros en la categoría juvenil mantuvieron el primer lugar que le arrebataron a los infogueros en 2019, con cuatro preseas doradas, tres de plata y dos de bronce, para llevarse en primer lugar con 59 puntos, escoltados por los de la Perla del Sur, Villaglareños, Camagüellanos y Ordineros. En el nivel escolar, los anfitriones con 80 puntos recuperaron la supremacía que le quitaron los yumurinos en 2019. Y aunque los de la Atenas de Cuba ofrecieron resistencia para mantener su liderazgo, solo se quedaron en 70 puntos. Solamente llevamos tres meses de entrenamiento y pensamos que podía ser, pero no que lo teníamos en la mano. Estuvimos a ver si el juego nos gana por el sistema de desempate de deportes escolares, eso no lo entiende nadie, pero la práctica demostró que nuestros niños están preparados para más. La mayoría del equipo repite, vinimos pensando en un trabajo futuro, en el juvenil, le sacamos 50 puntos sin fuego en el segundo lugar. O sea, fue algo digno de admirar, nuestros atletas se llevaron el 50% de las medallas de oro y no tengo, repito, no tengo más que pedirle, muy orgulloso de todo, del esfuerzo, el compromiso con la provincia. Holguín, Santiago de Cuba y Villaclara resultaron los ocupantes del tercero, cuarto y quinto puesto respectivamente en la categoría escolar. Como cierran las regatas juveniles y escolar de 2022 en Cienfuegos, se efectuó por primera vez en estas líneas el evento del 8 con timonuel mixto a 500 metros, pura velocidad, el cual cumple con las estrategias de la Federación Internacional de Remo de Equidad de Género. También como colofón de la actividad, atletas, entrenadores y directivos del INDE presentes en las regatas de 2022 participaron en el acto de reafirmación revolucionaria de compromiso con el deporte y el sistema social antiguiano. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.